la siguiente pregunta que para ti cuál es la plataforma con mayor proyección y cuál crees que será si el año que viene tiene que ganar una cuál sería sé que una pregunta un poco nerviosa porque encima está en todas te llevas bien con casi todos los que están detrás de estas plataformas pero voy a fallar y se queda grabado premio a la plataforma al repositorio claro al final hemos pasado por 7 casi 7 7 8 repositorios en los que comparten modelos cada uno tiene sus cosas sus pros sus contras con cuál te quedaría a ver sé con cuáles no me quedaría entonces a ver cults a día de hoy cults sigue teniendo el mayor volumen de ventas y creo que es y siguen por buen camino no lo están dejando de lado y se lo siguen currando con lo cual cults sería una de las candidatas las otras candidatas yo creo que serían zanks por lo que están trabajando y maker world porque lo están haciendo todo muy bien muy rápido entonces si han conseguido esto en dos meses yo no sé de aquí a un año donde van a estar al final si os dais cuenta de las tres que ha dicho solo a una es propietaria de una marca o sea zanks es otro sistema el dinero que hay de atrás viene de otro lado vale tiene el 3d pero viene de otro lado y curs 3d son una empresa dedicada a esto es decir no tiene por detrás una marca de impresión 3d que la respalde entonces y make y al final maker world contiendo bambú lab detrás es que en cada entrevista que hemos podido ver del del ceo de bambú lab ya sea en preguntas relacionadas con desarrollo de impresas 3d que anteriormente lo comentamos de las nuevas fabricantes de impresoras lo mejor que le ha venido es que no tengan experiencia en fabricar impresoras y creo que son los primeros en el que han hecho realmente algo y no a mí me gustaría que esto se haga así y porque no es fácil porque no lo puedo conectar al móvil y hacer una aplicación y porque tengo que creo que han resuelto problemas que en cualquier otro sector ya estaban resueltos que era diario desde el día a día de la conectividad han dicho bueno vamos a actualizar un poco esto yo creo que mi impresora haga esto 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 se puede ir rápido se puede imprimir con calidad y ahí la resultó fácil y otro de lo que sacan pecho y yo creo que por eso avanzan tan rápido es que en toda la entrevista menciona el cantidad de equipo que tiene de ingeniería y desarrollo o sea creo que la última que viví eran 100 o más de 100 personas destinadas a desarrollo de ingeniería al final es un pulmón que no es difícil mantener hay mucho dinero de imate ahí pero que al final es que es lo que están viendo que está creciendo unos pasos en algunos aspectos al principio lógicamente se dedicó a ver la competencia decir vale pues si esto es lo que está funcionando es lo que a mí más me gusta voy a hacerlo porque funciona bien y es verdad que debió dar como esto es más comunitario no pues a la y ser que bebe de super slicer laminadores que vienen de la comunidad al final lo has imitado has hecho un producto mejor y no lo has compartido con la comunidad sea lo único que podría reprochar pero es que a nivel de los productos que desarrollan también es muy de verlos que están haciendo una cosa muy bien y está siendo convirtiéndose ha pasado de imitar a que el resto lo quiera lo quiera imitar entonces también hay que darle ese valor al final creo que en esto de los repositorios el factor económico y de equipo que haya detrás es muy importante al final deja de ser un desarrollo de una plataforma que mueve mucho peso en cuanto a diseño lo que estamos comentando con ejemplo en curso 3d de los gifs es decir hay una gran cantidad de datos de servidores de costes de equipo que la verdad que tienes que hacer las cosas muy bien y rápido para que para poder mantenerlo en el tiempo yo creo que a día de hoy el que quiera entrar en este en este mundo de los repositorios va un poquito tarde ya un poquito tarde ya porque o entran muy fuerte o es bastante complicado y